Bueno, aquí vamos a continuar ahorita, vamos a empezar a bordar, y para eso, bueno, tomamos una hebra del hilo, yo generalmente utilizo hebras que me midan como un metro más o menos, eso es una medida que no es así exacta, ni mucho menos, hay personas que les gusta trabajar con hebras largas, a otras con hebras más cortitas, eso es gusto de la persona. Esta puntada que vamos a hacer aquí es una simple cadenilla, solamente que la vamos a hacer rellena, vamos a trabajar con cadenilla, yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen estas puntadas como la cadenilla, pero de todas maneras también tengo otro video de puntadas básicas, donde explico puntada por puntada como se realizan las puntadas para iniciar a bordar. aquí vamos a ir bordando, hay personas que se acomodan más bordando, que hacen así, y luego dejan aquí esto para hacer la cadenilla y luego se meten por aquí. es más lento, pero si la persona se siente cómoda haciéndolo así, pues igual lo pueden hacer. Siempre tratemos, dentro de lo posible, que las puntadas nos queden más o menos del mismo tamaño, para que se nos vean como parejitas. si hacemos unas puntadas chiquiticas y otras muy grandes, pues no se les va a ver tan bonito. este dibujito lo vamos a hacer todo en puntada de cadenilla, todo para que no tengan ustedes que necesitar aprender otras puntadas para poder hacerlo. y les va a quedar precioso porque vamos a utilizar la cadenilla rellena, o sea que vamos a rellenar todo el dibujo en cadenilla. cuando nosotros llegamos al final, aquí al final del lado, vamos entonces a hacer esto. metemos la aguja hacia abajo para que no se nos salga y ahora volvemos a salir a la par. damos vuelta a nuestro bordado y vamos a iniciar a la par haciendo un poco de la cadenilla rellena. nos salgan Noticias Caracol y vamos a hacer esto. nos salgan de la cadenilla rellena. y vamos a hacer esto. Gracias. Como ven ya ahí tapamos los silbancitos que habíamos hecho al inicio. Llegamos aquí al final, metemos la aguja para sostener, pasamos para atrás y iniciamos aquí a la pura orilla, giramos nuevamente nuestro bordado y vamos haciendo la otra cadenilla que nos va a rellenar ya totalmente este tallo. Ahora vamos a dejar esta así y yo voy a empezar a bordar una de las flores. Esto lo continuamos luego, yo se los voy a enseñar cuando ustedes ya lo puedan ver ya terminado o por lo menos bastante adelantado. Como ven, igual, pura cadenilla. Pura, pura cadenilla. Pura, pura cadenilla. Pura, pura cadenilla. Vamos a hacer este centro en este color claro. Y luego las partes exteriores de la flor con un color un poquito más oscuro que es el que ya habíamos escogido. Muy bien, aquí llegamos a esta parte, igual nos metemos como les expliqué, para que no se nos levante y nos metemos a la par. Para ir rellenando esto hasta que se llene todo, hasta que se llene todo, todo esto va a irse llenando completamente. Yo ahora les se los voy a enseñar ya terminado para que ustedes lo vean porque si no se nos haría demasiado largo el video. Así es que voy a dejarlo por el momento aquí. Ven, ven como se ve por ejemplo toda esta parte del tallo que ya la habíamos hecho, como se ve rellenita. Y así nos va a quedar todo lo demás, todas las flores. Las podemos combinar, o sea, unas las vamos a hacer con el rosado claro en el centro y el rosado oscuro afuera. Y otras las podemos hacer al revés, el rosado digamos oscuro adentro y el rosado claro afuera. Así tenemos una variación. Bueno, en cuanto esto lo tenga ya terminado, yo se los voy a enseñar con mucho gusto para que ustedes lo puedan ver y apreciar como queda terminado. Es un proyectito pequeño, algo sencillo, una servilletita que ustedes mismas pueden decorar y entretenerse. Bueno, sobre todo ahora en este tiempo que tenemos que estar tan encerrados por la pandemia. Ahí cuando este video lo vean en otra época que no es pandemia se van a reír de esto. Pero ahora en este momento estamos todos guardaditos. Bueno, así es que mucho gusto, muchas gracias. Y cuando ya esté terminado, se los pongo. Ya saben que el dibujo lo pueden coger de la página de Agujas y Más, que ahí se los voy a poner para que ustedes los puedan tener. Y hay cualquier cantidad de diseños, cualquier cantidad de diseños de bordado. Pero si ustedes no los tienen, ustedes me ponen un mensajito, me dicen, un comentario y yo con mucho gusto les comparto. Bueno, muchísimas gracias y no se olviden que al final de este video les voy a poner el link para que ustedes se metan en otro video donde están las puntadas básicas, que es la puntada de cadenilla, que es la que hemos hecho aquí. Y bueno, aquí les estoy presentando ya la servilletita terminada, el proyecto terminado que les había dicho, en una puntada nada más, la puntada de cadenilla, así de simple. Y pues como ustedes verán, es un proyecto muy bonito, adorna muy bonito cualquier cosa, algo que había sido pues una servilletita cualquiera. Y ahora pues ya bordadita queda muy linda, así es que para que ustedes la observen, como queda ya la puntada terminada. Y este, espero pues que nos sigan siempre, verdad, en nuestro canal de YouTube y se suscriban para que puedan seguir recibiendo estos videos. Muchas gracias.